Bueno gente, ¿qué tal estáis? Yo soy Marc y estamos aquí en un nuevo vídeo Bueno gente, vamos ahora a la peluquería, ¿vale? Bueno, ahora vamos en sí, vamos a ir a casa de mi novia Y vamos para la peluquería Porque tenemos que pelar esto Porque para la semana que viene, viene una sorpresita que nos vamos de viaje Vale, acabamos de entrar en el bloque, ¿vale? Y lo que quiero decir es que vamos a ir a la peluquería y después nos vemos Así que vamos allá ¡Suscríbete! 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 porque esto es lo que queda como veis yo creo que a mi me gusta pero bueno este ha sido el video de hoy espero que os haya gustado ahora mañana habrá otro video que lo grabaré mañana y lo subiré el sábado pero yo creo que os guste un like y nos vemos en el próximo video chao chao